Porque nuestro Señor Jesucristo, hermano, no era como el Cristo que nos muestran en algunas películas y en algunas series, en las cuales, al parecer, para muchos, su mayor virtud era ser dulce todo el tiempo. Ese no era nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo va a confrontar con mucha dureza, con mucha firmeza, cuando esto lo requería. Y lo va a hacer, hermano, sin importar que las personas se sientan lastimadas. Escucha bien. Y estoy pensando lo que estoy diciendo. Jesucristo va a confrontar el pecado, la maldad, los engaños, sin importar que la gente se sienta lastimada. Jesucristo, hermanos, a diferencia de lo que mucha gente está dispuesta a hacer en el presente, Él no va a perder el tiempo, hermanos, con la diplomacia que mucha gente nos exige, sino que cuando Él se topaba con falsos maestros, lo que va a hacer, hermanos, es exponerlos, y de manera pública, y de manera sumamente dura. Hemos visto ya esto en la anterior exposición de este mismo Evangelio. Jesucristo, hermanos, va a ser muy, muy duro con estas personas. Si Jesucristo estuviera vivo en el presente, te puedo asegurar de que incluso muchos cristianos atacarían a Jesucristo y lo condenarían por no tener amor, por no tener compasión, por ser un hombre sin gracia, sin misericordia, alguien que está exagerando, alguien que no está siendo muy amigable. Pero, hermanos, ese era nuestro Señor Jesucristo. Cuando la verdad tenía que ser proclamada, Él la va a proclamar sin importar cómo la gente lo reciba. Cuando el pecado debía ser confrontado, hermano, Él lo va a confrontar. Sea o no que las personas que lo escucharon se ofendan, Él va a confrontar el pecado con toda la dureza que requería los pecados de estos hombres. Jesucristo, hermano, escucha, jamás va a diluir la verdad por quedar bien con las personas. Jamás va a diluir la verdad por quedar bien con las personas. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, jamás van a hacer esto. Y ahora, el contexto, hermano, de esta confrontación y de esta discusión, creo que es muy importante que traigamos a nuestra memoria. Porque estamos en un contexto en el cual Jesucristo fue invitado a una cena. Una, fue invitado con una apariencia supuestamente de amabilidad y de un hombre que quiere ser amigable con Cristo. Un fariseo, nos dice el evangelista Lucas, le rogó a Jesucristo que venga y comience con él. Las intenciones de este fariseo, como hemos visto en la última exposición, podemos dudar realmente de que haya tenido buenas intenciones. Hay suficientes evidencias en el Nuevo Testamento para dudar de sus intenciones. Pero, hermano, Jesucristo está siendo invitado a la casa de un hombre, a comer. Y, hermano, Jesucristo en ese contexto va a confrontar a aquel que lo está hospedando, a su anfitrión, lo va a confrontar de una manera, hermanos, que ya hemos visto eso hace dos semanas. Los va a confrontar con su hipocresía, le va a decir que es un necio, le va a decir que es un ignorante, le va a decir literalmente que es un inmundo. Hemos visto eso, hermano, hace dos semanas. Y esto es porque era necesario, hermano. Esto era necesario. Estas personas, por más amables que se veían por fuera, estas personas, por más apariencia de piedad que intentaban tener hacia los demás, necesitaban ser confrontadas de manera pública con quienes estaban ser desenmascarados. Y Jesucristo, hermano, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y esto, como he mencionado, hermanos, ya en esta introducción, y lo he hecho en la última exposición de Lucas, creo que es muy importante reconocer acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, hermano, no era como el Cristo que nos muestran en algunas películas y en algunas series, en las cuales, al parecer, para muchos, su mayor virtud era ser dulce todo el tiempo. Ese no era nuestro Señor Jesucristo, hermano. Jesucristo va a confrontar con mucha dureza, con mucha firmeza, cuando esto lo requería. Y lo va a hacer, hermano, sin importar que las personas se sientan lastimadas. Escucha bien. Y estoy pensando lo que estoy diciendo. Jesucristo va a confrontar el pecado, la maldad, los engaños, sin importar que la gente se sienta lastimada. Hermano, escucha bien. ¿Por qué digo esto? Hoy día vamos a ver literalmente eso. Jesucristo, en el versículo 44, mencionó a los escribas. Escucha lo que dijo en el versículo 44. Hay de vosotros escribas. Y hemos hablado, hermano, de esta expresión, hay. En un momento la voy a volver a explicar para recordárselas. Pero Jesucristo dijo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Ustedes están malditos? Jesucristo les dijo eso. Son unos hipócritas, están inmundos, y hacen inmunda a la gente que los sigue. Eso es lo que Jesucristo les dijo, hermanos, en el versículo 44. Ser sepulcros que no se ven, era una forma de decirles ustedes, hacen que las personas pisen sepulcros, los cuales los hacían inmundos. Ustedes están inmundos y aquellos que van sobre ustedes están inmundos también. Y Jesucristo, hermano, una vez más, lo invitó a un fariseo a su casa, pero al parecer hay más personas acompañándolos en esta escena. Y es aquí donde Jesucristo va a hablar de los escribas más. Y va a mencionar a los escribas. Y escucha cómo va a comenzar esta sección en el versículo 45. Uno de los escribas se va a sentir aludido. Escucha lo que va a decir. Respondiendo a uno de los intérpretes de la ley, esos eran los escribas, intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Escucha. Alguien, al escuchar las palabras de Cristo, se sintió ofendido. Se sintió ofendido. Y ten eso en mente, ¿sí? Porque vamos a ver cómo Jesucristo reacciona cuando alguien se siente ofendido con la verdad. Vamos a ver cómo Jesucristo reacciona en un momento. Pero es necesario, antes de entrar a esto, hermanos, recalcar un poco quiénes son estos escribas o maestros de la ley o intérpretes de la ley. Como el mismo texto, hermano, lo dice, eran intérpretes de la ley. Eran aquellos que tenían una posición dentro del pueblo de Israel, lo cual hacía que la gente los llame maestros y los vea como personas sumamente educadas, sumamente conocedoras de la palabra de Dios. E incluso algunos dicen de que los fariseos eran guiados por los escribas. Había algunos escribas que eran fariseos, obviamente, pero los fariseos muchas veces eran guiados por lo que los escribas decían. Los escribas, en cierta forma, hermanos, pasaban en aquella época como los académicos, como los eruditos de su época. Y Jesucristo, hermano, les acaba de decir, ustedes son unos hipócritas y son unos inmundos. Eso es lo que les dijo. Pero no te dejes, hermano, llevar por las apariencias de gente que puede decir y aparentar tener muchos estudios y mucho conocimiento y mucha academia. Eso no siempre, hermano, es sinónimo, por si acaso, una persona que conozca la verdad y que esté viviendo la verdad. Lamentablemente, esta era la situación de estos escribas, como vamos a ver en un momento. Pero estos escribas y estos intérpretes de la ley, hermanos, como ya he mencionado, se sintieron aludidos. Cristo los mencionó en el versículo 44 y les dijo que son unos hipócritas y que son unos inmundos. Y ahora un escriba se acerca a Cristo y le dice, un momento, ¿nos estás afrentando a nosotros también? Y es por eso, hermanos, que les dije que aquí nos topamos con alguien que se sintió ofendido por las palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra afrentar, eso es lo que significa. Es alguien, hermano, que se ha sentido insultado. Si tú buscas la palabra, hermano, en el griego, hibriso, significa insulto, abuso, maltrato incluso. Y esta persona, hermano, le está diciendo esto a Cristo. Nos estás maltratando. Nos estás abusando. Nos estás insultando a nosotros también. Escucha, hermano, bien esto. Esta palabra en el contexto del primer siglo se utilizaba para cuando alguien cometía una ofensa muy fuerte. Incluso a veces con violencia y con insolencia. Ahora, yo estoy seguro, hermano, que Jesucristo no era un insolente, obviamente. Jesucristo, hermano, él era el hombre perfecto. Entonces, él no está pecando acá. Pero escucha, estas personas lo están acusando de ser un maltratador, de insultar, de maltratar, de abusar. Nos estás afrentando también a nosotros. Y esta es una queja. Ni siquiera es una pregunta. Es una queja. Es una afirmación en sentido de queja. Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos afrentas. Nos estás insultando. Hermano, a veces va a pasar eso, por si acaso. Tú predicas la verdad, tú confrontas el pecado como debe ser confrontado y escucha, la gente se siente insultada. Es algo que a Cristo mismo le pasó. Y hermano, a nosotros nos va a pasar también. Cualquier persona que predique la verdad y confronta el pecado como tenga que confrontarlo, las personas que no están dispuestas a arrepentirse y reconocer su maldad, hermano, muchas veces van a alegar esto, por si acaso. Me están maltratando, me están insultando, me están abusando. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer Cristo acá, hermano? No le va a interesar. Literalmente, hermano. Esta persona se siente ofendida. Y si van a estar ofendidas con la verdad que Cristo está predicando, Jesucristo va a decir que así sea. Es más, todavía ni siquiera he comenzado a hablar de ustedes, escribas. ¿Ya se sintieron ofendidos por lo que les dije en el versículo 44? Escucha. Todavía no saben lo que tengo para decirles. Jesucristo recién va a comenzar su ataque contra los escribas en este punto. Pero ya hay gente, hermanos, que se siente ofendida. Hermano, Jesucristo no le va a dar importancia a la reacción emocional que tengan pecadores que no quieren aceptar su pecado. La reacción emocional, hermano, de estos hombres acá es sentirse insultados, es sentirse ofendidos. En nuestra época, hermano, si Jesucristo fuera como muchos pastores de nuestra época, ya se estaría disculpando. Y ya le estaría diciendo, perdón si te he ofendido. Mis palabras no tenían la intención de ofenderte y de juzgarte. Disculpame, por favor. Realmente yo te amo. En el amor del Señor te digo esto. Mucha gente ya estaría disculpándose. Es más, a mí, personalmente, mucha gente me ha exigido que me disculpe. ¿Por qué? No por haber dicho algo malo, sino simplemente porque alguien se sintió ofendido con mis palabras. Si yo no estoy pecado con mis palabras, no tengo ninguna obligación de disculparme con nadie. Porque la ofensa, hermano, o el pecado no es definido por el sentimiento o la emoción de una persona que dice sentirse ofendida. Y en nuestra época, hermanos, estamos obsesionados con esto de no ofender los sentimientos de nadie. Mucha gente, hermano, cree, por si acaso, que es una virtud bíblica no ofender a nadie. Pero en la Biblia, hermano, el estar tan afanado por agradar a las personas, eso más bien es debilidad, por si acaso. Aquellos hombres y mujeres que lo único que buscan es agradar a los demás y siempre ser amigos de todos, esa era la forma, hermano, en la que los falsos profetas por si acaso actuaban, buscando agradar y buscando el aplauso de todas las personas. Y esta gente, hermano, estos escribas se sintieron insultados y como ya les dije, a Cristo, hermano, sinceramente no le va a importar en lo más mínimo que se hayan sentido así. ¿Que se hayan sentido maltratados? No. ¿Por qué? Porque Cristo les está diciendo la verdad. Cristo les está diciendo lo que tenían que escuchar. Cristo tenía la misión y el trabajo, la responsabilidad, como la luz de este mundo, de alumbrar donde hay tinieblas. Y si las tinieblas se ofenden por eso, que así sea. No hay problema. Y como ya les he mencionado, Jesucristo más o menos les va a decir, ¿no les gustó lo que escucharon? Bueno, aquí les viene más todavía. Escucha versículo 46. Después de que este maestro, perdón, este intérprete de la ley le dice, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Escucha. Y él les dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Jesucristo, hermano, en el versículo 44 los llamó hipócritas. ¿Adivina qué es lo que va a hacer acá una vez más? ¿No les gustó que les llame hipócritas? Bueno, es eso exactamente lo que son. No, Jesucristo no se va a disculpar, hermano. Lo siento, pero confrontar el pecado con la verdad, hermano. Es lo que hay que hacer. ¿Le gusta o no le gusta a la gente? Y literalmente lo que va a hacer Jesucristo, hermano, es afirmar lo que dijo en el versículo 44. Y afirmarlo con más contundencia todavía. Porque en el versículo 44 por lo menos Jesucristo estaba hablando de escribas y fariseos. Ahora, Jesucristo va a hablar solo de los escribas. Y en esta sección, una vez más, en el versículo 46, Jesucristo va a iniciar su confrontación con un hay. Este hay, como hemos visto hace dos semanas, hermano, tiene que ver con maldición. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento van a utilizar este tipo de expresiones para hacer referencia a una persona que estaba maldita, que debía recibir el castigo a la destrucción de parte de Dios.